El rinoceronte blanco del norte tiene una esperanza real de sobrevivencia con dos embriones viables, los cuales fueron creados con huevos recolectados de las últimas hembras restantes y esperma congelado de machos fallecidos. Najin y Fatu, madre e hija, son los dos únicos ejemplares de rinoceronte blanco del norte en el mundo y viven en la conservación de vida silvestre Olpeyeta Conservancy en Kenia. El Servicio de Vida Silvestre de Kenia anunció este miércoles en su cuenta de Twitter que los científicos lograron crear en Italia los dos embriones, los cuales se almacenan en nitrógeno líquido y pronto serán transferidos a una madre sustituta. Tras 10 días de incubación, dos de los óvulos de Fatu se han convertido en embriones viables que se criopreservan para una futura implantación. Detalló al destacar el hecho como un importante avance en el intento por salvar a esta rara especie de la extinción. Los embriones, los primeros de este tipo fecundados in vitro, se crearon en los laboratorios Aventea en Cremona, en el norte de Italia, en un proceso llevado a cabo por un equipo internacional que incluye organizaciones alemanas y checas. 7 de los 10 óvulos, 4 de Fatu y 3 de Najin, consiguieron ser fecundados el pasado 26 de agosto, pero solo 2 de Fatu han evolucionado hasta convertirse en embrión.